Ahora bien, hay una pregunta Habla la Biblia de Códigos Eternos Miren, yo le estoy hablando de algo que sobrepasa el entendimiento humano Le estoy hablando que dentro del aire que usted respira hay códigos eternos Hay un mensaje que Dios antes de que el mundo fuese Guardó ese mensaje ahí para cierto tiempo Y tiene su fecha señalada para su manifestación Yo le estoy hablando de que antes de que usted naciese Dios puede ser que dentro de un celdito ocultó un código eterno Para que en cierto tiempo cuando tú seas hijo de Dios lo descubriera Hoy tú estás solicitando respuestas de Dios Que Dios antes de que el mundo fuera ya te respondió Por eso hay que investigar La Biblia habla de los códigos eternos La Biblia está llena de este misterio Esto me hace pensar en Job La Biblia enseña que Dios le habla a Job Cuando Job está en toda su tribulación En toda su tristeza En toda su dificultad Enseña la Biblia que Dios se le revela a Job Oiga esto Dios se le aparece a Job Y Dios entonces empieza a hablar a Job de toda la creación Mi pregunta es la siguiente Job está pasando una calamidad Job está pasando una situación muy difícil Muy angustiadora Y Job reclama de Dios respuesta Job le está diciendo a Dios Yo necesito que tú hables conmigo Tú tienes que decirme a mí Qué es lo que está pasando Porque él sabía que no había pecado Si no estoy en pecado Estoy cumpliendo tu ley Estoy guardando tu palabra Yo exijo razón De por qué me sobreviene todo este mal Toda esta calamidad Entonces en busca de esas respuestas Se le revela a Dios Y empieza a hablarle a Job Y le dice Cíñete como varón tus lomos Y si tú tienes inteligencia Respóndeme Yo te preguntaré Y tú me responderás Analice esto Dios le está haciendo un reto a Job Y le está diciendo Yo te voy a preguntar Y si tú tienes Si tú tienes entendimiento Tú me vas a responder O sea lo que le está diciendo es Atrévete a responderme La pregunta que te voy a hacer Si ese reto es cierto Quiere decir que lo que viene a continuación Las preguntas que Dios le hará a Job No son preguntas del abecedario O sea no son preguntas del kindle espiritual Son preguntas muy profundas Sin embargo cuando usted lee Las primeras preguntas que Dios le hace Son preguntas que aparentan Sus respuestas sencillas y claras Y usted dice Pero no puede ser Porque Dios le hace un reto Como de una pregunta Que Job Aparentemente no va a poder responder Entonces Dios le dice ¿Quién fundó la tierra con sus bases? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fundó la tierra con sus bases? La pregunta es Ok, 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 ok Si tú me ibas a hacer preguntas Que yo no iba a poder responder ¿Por qué tú me haces preguntas De quién fundó la tierra con sus bases? Se supone que fuiste tú ¿Quién le puso límite al mal? Se supone que fuiste tú O sea Eso hay que analizarlo bien Porque siempre que Dios hace una pregunta Señores atiendan esto Siempre que Dios hace una pregunta Hace una pregunta Para revelar algo profundo Dios nunca pregunta Para una sencilla respuesta Dios siempre pregunta Para revelar algo profundo Por eso es cuando Caín mata a Abel Que Caín se presenta Delante de Dios Oye, que tremendo ese Caín Lo mata y va y se presenta Ante el Señor Bueno Y se presentó delante de Dios Dice la Biblia Que Dios le dijo Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? O sea La pregunta era fácil La pregunta era sencilla El problema es que la pregunta Iba a revelar algo Iba a revelar un misterio Que él no quería que se diera a conocer O sea Caín no quería que se diera a conocer Ese es el misterio De cada vez que Dios pregunta Como cuando Jesús Llamó a sus discípulos Frente a la multitud De los cinco mil Y Jesús le dijo ¿De dónde sacaremos pan? Para que coman esto Hay que darle de comer Ellos le dijeron No maestro No podemos sacar pan Pero Jesús dice la Biblia Que sabía lo que tenía que hacer Pero le había llamado Para preguntarle Para probarle Es decir Dios estaba buscando Entresacar Lo precioso De lo vil Estaba buscando Sacar el código eterno De esa situación Entonces Cuando Dios Se le revela a Job Y le empieza a hablar De toda la creación Job tiene un problema Job tiene una situación Job no quiere Que le hablen de creación Job le quiere Que le hablen de él Sin embargo Dios se le aparece Y le habla de la vetruza Le habla del atno montés Le habla del caballo Le habla de la pleyadez Que son las constelaciones De las estrellas Le habla del orión Que también tiene que ver Con constelaciones y estrellas Le habla de las nubes Le habla del mar Le habla de las águilas Le habla del leviatal Le habla de la serpiente toltosa Es decir Le habla de tantas cosas En la creación De las profundidades De la base De la faz del abismo Del hielo De la nieve Pero señor Con todo respeto Padre No se enoje usted conmigo Pero yo no entiendo A qué viene esta respuesta Porque yo lo que te estoy Clamando Es para que tú me hables De mi situación Y tú me estás hablando A mí De la creación No entiendo No entiendo que tiene que ver La creación Con mi situación Job Lo que pasa Es que tú no te has dado cuenta Que yo no te estoy hablando De lo externo De la creación Eso es lo que yo entiendo Dios le está diciendo Job Yo te estoy hablando En códigos Amas Ama Y ama Te notificamos ¿No? En tus códigos eternos Códigos eternos Códigos eternos Hay palabras para ti